Hey cabrón, pa' carajo, hijo de puta, hijo de puta, cabrón, hijo de puta, pillo, 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 hijo de puta, pa' carajo de aquí, fuera, picaro, fuera, 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 fuera de aquí, pa' carajo. Sacalo para afuera Te vamos a seguir Cabrón, hijueputa Crick a tu madre Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, cabrón Hijueputa Lucha así Lucha así Luba por carajo Luba por carajo Go, 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 go Aquí están los cabrones Aquí están los jefes de nosotros Reuniéndose con ellos a oscuras Aquí tenemos los jefes de nosotros Que se están reuniendo con ellos aquí a escondidas Aquí tenemos Fuera, fuera Fuera Al carajo Go, go, hijueputa Fuera ¡Fuera, afuera, 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 afuera ¡Fuera! 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 ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Gente! ¡Criga tu madre! Si no grabe esto, me jodí. ¡No! ¡Aquí van los cabrones! ¡Aquí no se juega! ¡Aquí no está lleno de contratistas! Angel Pérez y Buchan tienen estos contratados aquí. ¡Ahí van! ¡Se van! ¡Míralo! ¡Para el carajo! ¡Oh, está bien! ¡Se fueron, gente! ¡Se fueron!